ya vimos la prestación del bar y el bar hizo que dijo que está quebrado de la mano pues hijo el amor de boca más un hecho pero más pequeña y entonces pues el otro arraíba y por qué no pero más que joder no está bien a casi no hijo mirada estaba a punto ya de mi fuerza más que hoy anda ya cuando todo está fregado la regla que le corten a ver como abajo el agua ahora ha sido el del brazo el del paso fue quedó así de abajo donde agarró el gancho que quedó la cadena sigue entre ellas solas a lo mejor estaba doblada no es que será para sacarlo más por y porque no me tienen asegurado que me está inclusive y lo han arrancado y por qué aflojar se lo hace pedazo probar con el cucharón pero que está bien a la orilla hay hasta una recomendación 15 quítense todos cuando hay maquinaria pesada nadie tiene que estar cerca vaya al final ni yo la salvación de esta gente va en tronazón tronadera rayos por todos lados no está cerca la cuchara por favor no está cerca la cuchara por favor no está cerca la emergencia de inundaciones no quiere porque no es muy imaginante uy julio muchachos cuidado 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 julio jajaja 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 mitad y respira el palo mire aunque bien bien seco Esa es de raíz, es esa. Era de sacarlo porque ese fue el que le quebró la pata a pollo y llevó la pata a la garza. Allá le va a ir la cosa, allá la regó. Vamos, chuchito. Chucho. Vamos. Todo lo mueve. Hay que hacer raíz, creo yo. Hay que hacer raíz de este pano. Vamos. Cuidado, Julio está en águila. Mira. Hoy se lo agarró. Hoy se lo agarró porque recibe la pata. Vuela. Hoy se lo agarró porque recibe la pata. Ah, cabal. Ella está en bus allá cuando vean que ya no puede. El lagarto, el lagarto. No, pero ahorita créanme que tenemos más miedo a Julio que al lagarto. La está cortando para que recibe un pedazo. Mira, espera, mira. Ah, esa. Ahí. Mira, mira, mira. Lo sacó. Vuela. Vuela. Con toda isla lo va a sacar. ¿Vuelve a la cadena? Vaya, va a caer todo. ¿Vaya, va a caer todo? No, le voy a caer que le dé con la hacha ahorita. No pasa nada. Con la hacha, dale, ve. Es mejor cortarla ahí con la motosierra para que lo lleve todo. Ajá. Es de ese. No, pero está enterrado en la isla, ¿o qué onda? En un tiempo que ya estaba otro también y se cayó. Para mí, ¿qué es esa rama que está caída, ve? Vaya, ya, ya, a ver. Mete la cuchara por abajo y la levanta, Julio. Tiene cabeza en este lado, no puede ser. De ese creo que es de que en tu pie no se está de este lado. No crees que nada, no se ha sentido. De que va a caer el lado. Arrastrado. Lo mismo, que ahí la... No, la retrocedió un poquito. De hacer la cadena. Ah, crees que no ha levantado todavía. Tenía que levantar primero. Más rápido la va a levantar. Miren, pues, es que es el palo ese. Es que es la rama esa. Es la rama. Ve, uno solo, eh. Es la rama esa. Yo voy con don Johnny. Yo lo puedo, viejo. La verdad, encima de otro. Es la rama esa. Hay que darle ahí con la moto. Era la rama también. Coco. Coco. Están atreves la moto, pues. Y le volas aquí, ve. Sí. Para que se te me ligue. Yo mejor me quito. De aquí no hay que caiga el palo. Estamos bien necios, baile. Ah. Estamos bien necios. ¿Por qué? Es de volar allá con la moto, camarada. Y ya después si sale. Sí. Pero mientras no lo corten de allá, es paja. Si es la misma rama. Julio. Julio. Van a traer la moto. Se va a acabar ahí. La moto. Con la moto van a cortarlo. Allá no. Va a darle más cara que frega la retro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero mira ahí arriba hay otra casa de ellos. Las dos plantas. Ahí está la cueva. Sí. La cueva hay ahí. La pata. Se le fue toda. Con razón hasta feliz ahora. Le fue la pata. Ya tenía tiempo. Así que se lleven un hoyo así, pues. Sí, porque no saben dos temporadas. Hola. De solo el mogote, la radio Underbibel. Ni nave. cree que llegamos adentro y con que rascan los los cocodrilos con las uñas o con y si encuentran una piedra y la cual es un pan de la cueva porque no puede ser rega acierto entonces cuando pero 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 la gato hace la cueva que a la hora de darse vuelta tiene que darse vuelta en la cueva o entra de atrás para de retroceso adentro tiene un espacio en el final de la cueva y después la mide por fuera pero no está visible tampoco el respiradero tiene una capa de tierra y le sale entre oxígeno pero no dura mucho dura menos que lagarto como crece en va y